Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos al curso de lenguaje y como ya saben, nos estamos preparando para el examen final. Vamos a repasar los temas que ya hemos venido trabajando y los que van a venir en el examen. Tenemos nuestro primer tema, uso con R o doble R. Empezamos la primera palabra, marrón, lleva dos R, ¿verdad? Porque sonido fuerte y porque está en el centro. Rábano, como está al inicio, sabes, toda palabra que empieza con R solamente va con una, no va con dos. Tenemos una, rábano, abrazo, bra, bre, bri, bro, brú. Siempre es cuando está con B, es con una sola. Abrazo, bra, bre, bri, bro, brú. Derrota, doble R, fuerte. Terremoto, doble R. Cerilla, el sonido es más suave, por lo tanto va con una. Escalera, una sola, R. Cacerola, una, R. Perezoso, R. Enredar, R. Romper, R al inicio y R al final. Rodilla, R. Carrosa, R, doble. Carretera, doble al inicio R y al siguiente una R. Marinero, el sonido es suave, así que las dos van con R. Arreglar, el sonido es fuerte, por lo tanto van con dos y con una al inicio al final. Terraza, sonido fuerte, va con R. Bañera, sonido fuerte, solamente va con una R. Y de esa forma pues hemos completado. Ahora vamos con las palabras que terminan con S, con C o con Z. Tenemos a todos los, las terminaciones isimo, son con S. Por ejemplo, grande, grandísimo, triste, tristísimo, están con S, se escriben con S. Tenemos buena, buenísimo, con S. Pequeño, pequeño, pequeñísimo, con S. Tenemos en Sia, Sia. Todas las terminaciones en Sia son con C. Tenemos inteligente, inteligencia. En Sia, con C, inocente, inocencia, con C. Obedecer, obediencia, con C. Tenemos la terminación oso, que va con S. Espuma, espuma, espumoso, con S. Gracia, gracioso, con S. Olor, oloroso, con S. Preciosidad, precioso, con S. Ahora tenemos la terminación esa, esa, es con Z, de grande, grandeza, torpe, torpeza, bello, belleza, noble, nobleza. Pues de esa forma identificamos cuando va con S, con C o con Z. Con S cuando tiene las terminaciones isimo y oso, con C cuando tiene la terminación encia, y con Z cuando tiene la terminación esa. Ahora veamos si dice, ayuda al detective a encontrar la terminación de estas palabras y luego escríbela donde corresponda. Las pistas, tenemos las terminaciones aso, esa y anza. Tenemos port, por, ¿cuál es la que más le corresponde? Portazo, muy bien. Tardazo, tardeza, tardanza. Confí, confianza, noble, nobleza. Retazo, adivinanza, belleza. Un brazo, firmeza, venganza. Begresa, con las terminaciones aso, anza, esa, aso, anza. Vamos a completar las palabras, es decir, cuando tenemos las terminaciones aso, esa y anza, también van escritas con Z. Ahora veamos el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo son las palabras que indican qué cosa. Acción es muy bien, como por ejemplo, jugar, caminar, saltar, planchar, cocinar. Son acciones que hacemos en nuestra vida diaria. Todas las acciones son verbos. Aquí vamos a responder y dice, ¿qué hace cada niño? El niño escribe verbos en presente, lo que está sucediendo en este momento. La niña riega las flores. El niño corta la madera. La niña siembra unas plantas. Continuamos. La niña bota la basura. Marco lava su coche. Hugo estudia con el ordenador. Ahora me dicen, ¿qué hizo ayer cada niño? Observa y utiliza los verbos, pero en pasado. Por ejemplo, ayer Carlos, ¿qué hizo al fútbol? Jugó, muy bien, ayer Carlos jugó al fútbol. Ayer Laura se cayó en el parque. Ayer Luna hizo gimnasia. Ayer Oscar se fue a pescar o salió a pescar. Ayer María tocó la guitarra. Ayer Marcos hizo un fuego. Ahora vamos con la completación de colocar las comas donde sea correspondiente. Ya sabemos que la coma nos sirve para separar las palabras de una serie. Y empezamos. En la mañana me pongo zapatos, medias y un polo. ¿Dónde irá la coma? Así es, después de zapatos. En mi mochila tengo cuadernos, libros, lapiceros y lápices. ¿Dónde va la coma? Después de cuadernos, después de libros, lapiceros, etc. Ahora vamos con ¿dónde va la coma? Las galletas, caramelos, gaseosas y papitas están en la mesa. Las galletas, coma, caramelos, coma, gaseosas y papitas. Los padres nos brindan cariño, coma, alimento, coma, vestido, coma, protección y educación. Son donde corresponden las comas. Recuerda que esta es una serie. Mi mamá compró ají, coma, gelatina, coma, geranio y girasoles. Colocamos las comas porque es una secuencia. Pero recuerda que antes de la última palabra ya no va coma. Lleva una ID en clase. Si te das cuenta, observa y un polo y lápiz y papitas y educación y girasoles. Al final ya no va la coma sino va la letra ID en clase que va a unir ¿verdad? Y bueno pequeñines, ese fue nuestro tema de hoy. Nuestro tema de repaso. Gracias por tu atención y espero que practiques para el examen. Nos vemos, cuídate.